Juan, cuéntenos un poco de esta semana, un buen cierre pero seguramente no lo que usted esperaba. Bueno pues sí, cerré con una ronda positiva, quedé un poco aburrido obviamente porque hice tres verdes en los penúes cuatro hoyos y el campo está jugando mucho más fácil este fin de semana gracias a la lluvia, la ubrina está más blandos, hay más oportunidades de verde pero dentro de todo un final positivo. ¿Qué se viene para usted la próxima semana? Bueno pues el Rui Toque, muy contento de poder jugar otro torneo del PGA Tour Latinoamérica aquí en Colombia, Rui Toque pues ha sido prácticamente mi segunda casa por muchos años, entreno muchos años con Pedro allá, entonces muy contento por eso. ¿Metas generales para estos dos últimos torneos del PGA Tour? Bueno digamos que he tenido una temporada mala porque he cometido muchos errores en el campo, estoy pegando bien, necesito una buena semana primero para salvar la tarjeta, y tratar de ponerme más arriba en el ranking. Vale bueno, gracias.